Una entrega más de Saludando, conectando con la salud desde Teleuniverso, Canal 29. Hoy nos acompaña un especialista en urología, el Dr. José Sicar, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre para mí un placer estar aquí con todos ustedes y todos los televidentes. Nosotros felices de contar aquí con su presencia, porque señores, tenemos un titular que ha llamado la atención muchísimo. Yo me imagino que ustedes ya vieron en las redes de Saludando sobre lo que voy a hablar a continuación. Y dice lo siguiente, una vejiga creada desde un intestino salva la vida a una mujer con tumor. Qué raro, ¿eh? Y precisamente estaremos hablando un poco de la vejiga, la importancia de cuidarla. Y qué pasa, qué sucede cuando la afección es tan grande que debemos retirarla del cuerpo. Así que vamos de inmediato a iniciar estas preguntitas que yo le decía al doctor que quizás no nos daba tiempo a abordarlo todo, pero vamos al mambo de una vez, como dicen. Sí, vamos a ir a la información más bien. Sí, bueno, tenemos dos temas en uno, como quien dice, pero vamos a ver un poco de los procedimientos por separados. Si usted pudiera explicarnos brevemente en qué consiste la cistectomía radical. Bien, la cistectomía radical consiste nada más en retirar lo que es la vejiga del cuerpo. Ya esta decisión quirúrgica se toma cuando un paciente tiene un cáncer que depende de la evolución del cáncer. Observemos que éste puede poner en riesgo la salud general del mismo. Entonces ahí, cuando ya el paciente llega a ese punto, entonces tomamos la decisión de retirarla, o sea, estirpar la vejiga del cuerpo del paciente. ¿Qué tan frecuente se presenta este tipo de cáncer, el cáncer de vejiga? El cáncer de vejiga, según las estadísticas, son los siguientes números. Representa lo que es el séptimo cáncer más frecuente en hombres y el décimo más frecuente en ambos géneros, presentando una prevalencia del 3.3% alrededor del mundo. Bien, por encima de los 50 años. Por lo tanto, no es un cáncer muy frecuente. Incluso la cirugía en sí tampoco lo es, porque se toman diferentes medidas, todas las opciones habidas, todas las opciones disponibles para preservar el órgano sin tener que estirparlo. Ya cuando decidimos estirparlo es porque es la única opción que tenemos para mantener a la paciente a salud. Y este cáncer, ese tipo de cáncer, ¿cómo se va presentando en el cuerpo? ¿Cuál es el proceso en el que digamos, bueno, hay algo más que quizás una incontinencia o cierto tipo de síntomas que van presentándose? Los síntomas que tiende a dar esta enfermedad son muy ligeros. Incluso hay muchos pacientes que en sus estadios iniciales evolucionan de una manera sintomática, o sea, sin ningún síntoma de alerta. Dentro de los síntomas que podemos informarle a la población que tome más en cuenta son los síntomas de sangrado en la orina, que en el mundo de la medicina se conoce como hematuria. O sea, hay muchos pacientes que toman desapercibido o no le dan importancia, no, un día sangré con sangre, pero no volvió a pasar. Esos son los síntomas que tenemos que tener pendientes. No siempre, en su gran mayoría, no sugieren que esté desarrollándose un cáncer en la vejiga, pero sí es el primer diagnóstico que cuando un paciente llega a nuestra consulta, refiriendo a un sangrado en la orina, por mínimo que sea, es el primer diagnóstico que tenemos que tomar en cuenta a descartar. Y doctor, una pregunta un poco curiosa quizás. Sí. Es posible, o sea, ¿puede una persona llevar su vida con normalidad luego de retirarle la vejiga del cuerpo? Depende, depende. Por eso fue que en esta paciente y después y tras muchas evaluaciones y otras opciones médicas para intentar preservar la vejiga, tomamos esta decisión. Para hacer un breve reencuentro de esta noticia, era una paciente que ya en ocho ocasiones se había tratado tumores en la vejiga. Y estos, a pesar de todos los tratamientos a los cuales la sometimos y había sido sometida antes de llegar a nosotros, no respondía. Incluso se resecaban, los tumores volvían y demás. Pero la paciente, depende de la opción quirúrgica, depende de la técnica quirúrgica que tomemos en cuenta, después de retirar la vejiga, esta paciente sí puede continuar su vida normal. Y eso fue lo que hicimos con esta paciente, que una vez retirada la vejiga, pues confeccionamos una nueva precisamente para eso, para cuidar tanto su salud como su calidad de vida. O sea, que ella pudiera después de liberarla de esta enfermedad, continuar su vida de manera normal. Este segundo procedimiento realizado, tengo entendido que es la primera vez que se efectúa en República Dominicana. Así es. Es la primera vez que se efectúa usando la técnica laparoscópica. O sea, por incisiones pequeñas, conseguimos remover la vejiga y crear una nueva. Pero vamos un poco, digamos que aplatanar Lunchin. Eso que dice el titular de que la nueva vejiga de esta paciente fue creada a partir de otro órgano, de su intestino. Si nos puede explicar un poco al respecto. En una manera bien resumida, porque es un proceso bien largo, incluso llevar a la paciente a sala de cirugías tiene que agotar una serie de análisis y seguimientos para tomar esa decisión. Pero básicamente esto consiste en tomar un segmento del intestino, después de removida la vejiga, y crear con ese segmento de intestino una bolsa, porque la vejiga es una bolsa, es un órgano hueco. Crear una bolsa que sirva como reservorio para almacenar la orina que producen los riñones. Entonces se retira la vejiga, se toma el intestino, se crea esa nueva vejiga, lo que se conoce como neovejiga, se conectan a esa nueva vejiga los conductos por donde los riñones drenan la orina, esa orina llega a la vejiga nueva y luego sale por el conducto natural del canal de la orina como normalmente orina un paciente. Es decir, esa sustitución, lo bueno es como que va a funcionar normal, como si tenemos la vejiga originalmente. Obviamente este proceso no es como que la paciente va a salir de cirugía y de una vez no, eso lleva a un proceso de seguimientos, una recuperación que es un poco larga, se estima que puede demorar entre seis meses a un año, pero la idea es que después de eso la paciente pueda continuar su vida con una buena calidad de vida. ¿Podemos decir que la tasa de éxito de este procedimiento es alta o cuáles serían esos factores de riesgo que pueden incidir en un procedimiento como tal? El cáncer de vejiga de por sí ya es una de las patologías malignas dentro de la urología más mortíferas, o sea, tiene una tasa de mortalidad bien alta. Incluso ya este tipo de cirugía también tiene altos riesgos. Por eso la preparación que se necesita para poder someter a un paciente a este tipo de cirugía debe llevar un manejo multidisciplinario. ¿A qué me refiero con eso? Aunque a que no solo yo trato a la paciente, sino que esta debe ser seguida por un nutriólogo, debe ser seguida por un fisioterapeuta, debe ser seguida por un médico cabecera internista o cardiólogo. O sea, lleva, no soy solo yo, no soy solo José Sicar quien lleva el éxito ni se merece todos los premios por esta cirugía, sino de todo un equipo que ha participado para que los resultados que hoy tenemos con esta paciente sean satisfactorios. Me imagino, sí que, como se decía, desde que leí la noticia, imagino el gran equipo médico que ha estado detrás de esto, porque es que no suena nada... No soy solamente la cara, pero hay un gran equipo atrás. Me imagino que tiene sus complicaciones, pero qué bueno que en nuestro país podemos contar con profesionales como usted y todo el equipo que participó en esta cirugía nunca antes vista en RD. Señores, tenemos muchas preguntas, pero continuaremos luego de esta primera pausa. Usted quédese con nosotros. Y continuamos conectando con tu salud, acompañados hoy del doctor José Ricard, especialista en urología. Bueno, y seguimos aquí hablando de la vejiga y de este procedimiento en específico que se ha realizado por primera vez, no la extirpación en sí de la vejiga, sino más bien esta reconstrucción y el método que han utilizado para llevarlo a cabo y para devolverle la vejiga a esta paciente. Exacto. Ahora bien, doctor, una interrogante. Además de esta técnica, de esta reconstrucción novedosa que hemos hecho, ¿existen otras alternativas para la derivación urinaria en el cuerpo? Sí, sí, existen varias. Incluso son las, desde que esta, desde la historia de este tipo de cirugía, son las más usadas. Y es que, por ejemplo, sacamos, se saca la vejiga, pero la paciente o el paciente queda orinando no de manera natural, sino que queda orinando a través de la barriga. O sea, se le hace una especie de ostomía, se conoce, que es una derivación donde se conectan los conductos de la orina y se exteriorizan al abdomen del paciente. Y este queda orinando hacia una bolsa que se le coloca en la barriga. Bien, lo novedoso aquí, y era, por ejemplo, en esta paciente que operamos, lo que ella más temía de la cirugía era la calidad de vida que iba a tener luego, porque se conocía esta cirugía dejando este tipo de derivación, o sea, dejando a la paciente orinando por la barriga o por el abdomen. Una vez nosotros conseguimos hablar con la paciente y discutir la técnica quirúrgica que íbamos a usar, la reconstrucción que íbamos a hacer, que era que íbamos a crear una vejiga nueva y ella iba a seguir su vida normal, como lo está haciendo hasta el día de hoy. Entonces ya ella entró en más confianza, entró ya en un escenario donde ella, ok, yo puedo resolver mi enfermedad, puedo resolver mi problema, pero puedo mantener mi calidad de vida. Porque es muy difícil tú someterte a un tipo de cirugía que te cambie totalmente tus rutinas, tu forma de vida, tu calidad de vida, ya no aquí. Aquí con esto ya podemos mantener esa continuidad en su calidad de vida que ella tiene y va a llevar Dios mediante. Excelente. Y luego de realizada la operación, aproximadamente, ¿cómo va el tiempo en recuperación? Ese proceso que usted indica para volver a la normalidad, como le llamamos. La paciente fue operada el día 18 de mayo, fue operada un sábado 18 de mayo y hasta el día de hoy, incluso fue antes de ayer, que conversé con ella por vía telefónica y ella está muy bien, y está muy bien, gracias a Dios. Nosotros, todo igual ella, su familia, nos sentimos muy contentos con la evolución de ella. Ella ha evolucionado de una manera fenomenal, de una manera muy, o sea, ha sido un éxito totalmente. De todas maneras, ella aún está en un proceso de recuperación, necesita someterse a más seguimientos, a terapia de lo que es el piso pélvico para que ella pueda continuar orinando de una manera totalmente natural, ¿cierto? Pero la evolución, tomando en cuenta que lo que llevamos, no son ni dos meses de cirugía, ha sido perfecta. También cabe destacar que esto es una paciente muy optimista, muy positiva, y eso también ayuda mucho en la evolución de los pacientes. En verdad, esa parte de la mente siempre se menciona, sobre todo cuando hay diagnósticos de esa manera, de cáncer. Exactamente. Porque la primera batalla que debemos ganar es mental. Es mental, correcto. Así mismo. Mental. Luego de, bueno, ¿qué se necesita o qué factores influyen para que un paciente sea candidato a este procedimiento de una neovejiga? Dentro de los estudios que se realizan inicialmente, ante el diagnóstico de, por ejemplo, ya tenemos el diagnóstico de cáncer de vejiga. Hay diferentes tipos de cánceres de vejiga. No nos vamos a desglosar eso aquí ahora porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero una vez ya tenemos establecido el diagnóstico, tenemos un paciente con un cáncer de vejiga, lo siguiente a realizar es determinar si ese cáncer solamente está en la vejiga, si no ha hecho metástasis. Si es el caso que no ha hecho metástasis, este paciente es candidato a una cirugía. Y si es así, que es candidato a cirugía, pues entonces ahí se realizan pasos dentro de la misma cirugía, que fue lo que hicimos. Porque, por ejemplo, para nosotros determinar si la cirugía de reconstrucción en esta paciente era viable, tuvimos que hacer unos pasos, unas patologías, lo que se conoce como una impronta transquirúrgica, que es analizar la pieza quirúrgica en el medio de la cirugía para determinar la extensión de la enfermedad. Si esto es positivo, bien, de que los resultados son los esperados, ahí se puede continuar con la reconstrucción. Y por eso es de vital importancia que los pacientes ante un síntoma de sangrado o algún síntoma de dificultad al orinar, acudan a la consulta. Porque de manera temprana todo se puede lograr. Y tenemos todas las opciones disponibles. Y es por esta razón que en esta paciente pudimos realizar esta técnica, porque llegó y fue seguida de una manera temprana y ella se sometió y fue muy disciplinada a las orientaciones médicas. Cosa de que si no hubiese sido el caso de que si encontramos una paciente ya con una metástasis ósea o pulmonar, entonces ya la cirugía pasa, ya no se puede realizar. Porque la idea de esta cirugía es eliminar el cáncer. Pero si ya tenemos un cáncer que se ha extendido a otros órganos, pues ya la cirugía pierde sentido. De acuerdo. Y en cuanto a los hombres, o sea, estamos hablando, claro, de este caso, de esta noticia precisamente que fue de una dama. Exacto. Pero cómo sería, o sea, se puede también realizar a los hombres, cómo es... Sí, de por sí es más frecuente este tipo de cáncer, es más frecuente en hombres. Cuando es una mujer, como fue este caso, al momento de retirar lo que es la vejiga, junto con ello hay que retirar lo que es el útero y una parte de lo que es el conducto de la vagina. Bien, ya cuando es el nombre, hay que retirar tanto la vejiga, como la próstata, como las vesículas seminales. Y en ambos se realiza lo que es una limpieza, diciéndolo en un término llano, pero se realiza una limpieza, que es una linfa de nectomía, con el fin de retirar los ganglios de las cadenas ganglonares, donde puede más fácilmente hacer metástasis este tipo de cáncer. O sea, el nombre radical, el apellido radical que lleva esta cirugía es por la envergadura de la misma, no solamente quitar una vejiga. Yo tengo que quitar también los órganos adyacentes que puedan comprometerse a estar invadidos por la enfermedad. Sí, porque también, lamentablemente, siempre que hablamos de cáncer, no solamente en el órgano donde se detecta. Y ahí también radica como el alto riesgo que tiene esta enfermedad. Sí, como en el caso de las mujeres, la vejiga tiene mucha relación con lo que es el útero, por eso es necesario retirarla. Y en el caso de los hombres, como la vejiga se continúa con la próstata para la posterior excreción de la orina, pues también es muy necesario, es parte del protocolo, remover la próstata junto con la vejiga en los hombres. Doctor, y como ya tenemos un punto de partida, ya tenemos un antes y un después en nuestro país con este tema, ¿cómo visualiza el futuro de este procedimiento de ahora en adelante en República Dominicana? La idea de la noticia es crear confianza, porque como le digo, no es una patología muy frecuente, pero tampoco deja libre a nuestra población de poder padecerla, ya que el factor primordial que lleva a la aparición de esta patología es el tabaquismo. Ya sea un paciente que fume de manera activa o de manera pasiva, tiene 10 veces mayor predisposición con un paciente que no está expuesto. También pacientes que están expuestos al alquitrán, como son aquellas personas que trabajan en fábricas de pintura o son pintores, también tienen esa predisposición. Es una patología que, gracias a Dios, no es muy frecuente. Gracias a Dios, la manera de tratarla inicialmente son conservadoras, o sea, preservar la vejiga. Pero la idea es llevar la noticia a esa población que está padeciendo de este tipo de enfermedad y no se somete a una cirugía definitiva para librarlo de esa enfermedad por temor a cómo va a ser su vida después de. Esa es la idea de transmitir esta noticia. Importante, como menciona, crear conciencia. Exactamente. Y educarnos al respecto, seguir educando a la población de que procedimientos como este, de que contamos en el país con este tipo de cirugías que pueden ayudarnos a preservar la vida y a continuar. Con la calidad de vida que llevamos. Exactamente, sobre todo. Porque me imagino el temor propio que sienten los pacientes al respecto. Aparte de los pacientes, hasta uno mismo. Ese paciente, por ejemplo, con el seguimiento que le damos y con la mayoría de pacientes, uno termina tomándole mucho cariño. Y ya cuando uno tiene que llevar este tipo de noticia, a veces hasta se nos hace un nudo en la garganta. Me imagino. Esta paciente cuando la tratamos, la tratamos, la tratamos y vimos que no mejoraba y vamos a hacer esto y no mejora y esto y no mejora. Tener que dar la noticia, la opción que nos queda es remover la vejiga, es un poco difícil porque uno piensa, uno hace empatía con los pacientes. Y uno dice, caramba, si fuera a mí que me fueran a remover la vejiga, yo quisiera que me dieran una opción que yo pueda mantener mi calidad de vida. Entonces, esta paciente, por ejemplo, al darle la noticia, ya nosotros pudimos no solamente darle la noticia, sino plantearle una buena solución. Entonces, no solamente dar malas noticias, sino dar soluciones a sus problemas de salud. Lo que todos buscamos al final. Exactamente. Una esperanza. Claro que sí. Señores, vamos a una segunda pausa comercial. Usted quédese con nosotros, que continuamos hablando de este tema interesantísimo que hemos traído hoy sobre la vejiga. Vamos al último bloque de esta entrega de hoy, desde Saludando, y seguimos agradeciendo que usted se quede con nosotros durante este tiempo. También recordarle que puede seguirnos en las redes sociales como SaludandoRD con doble D, como dice nuestra Dalma. Doctor, hemos hablado sobre el cáncer y estos procedimientos novedosos que se están realizando ya en República Dominicana, pero antes de llegar acá, hablemos un poco de la prevención. ¿Cómo podemos prestarle mayor atención a este órgano? Como usted dice, no es una enfermedad tan frecuente, pero hay que echarle un ojo. Claro que sí. ¿Qué podemos hacer en el día a día y cómo podemos seguir promoviendo y cultivando la salud de nuestra vejiga? El síntoma cardinal de lo que es el cáncer de vejiga es el sangrado, pero hay que tomar en cuenta el sangrado. O sea, muchas personas entienden que el sangrado es solamente llover saliendo sangre por la orina. No, porque los sangrados de la orina se clasifican en si es microscópico o macroscópico. Microscópico, si solamente puede ser visto a través de un microscopio. El paciente no ve sangre per se saliendo por su orina, sino que ve un color diferente, más oscuro de su orina normal y ya está lo que es el sangrado per se, o sea, que sí sale sangre. Desde ese sangrado microscópico al macroscópico, todo puede ser señal de que hay un problema pasando en la vejiga. Ahora bien, la mayoría de problemas o situaciones en la vejiga que puedan producir un sangrado, gracias a Dios, no se deben a cáncer. Pero siempre es el cáncer el primer diagnóstico que debe de ser descartado al momento de un paciente ir a la consulta con su médico. Podemos tener el sangrado en la orina por diferentes causas, incluso por una infección urinaria puede desencadenar un sangrado en la orina. Piedras en los riñones, quistes en los riñones, algún tumor en el riñón que no sea necesariamente de vejiga, sino que ya sea de riñón puede producir también sangrado en la orina, como también trastornos de la próstata en los hombres pueden producir sangrado en la orina. Pero siempre debe de ser evaluado y sometido a un protocolo médico para descartar enfermedades catastróficas como lo que es el cáncer de vejiga. Al igual que en muchas patologías, el cáncer de vejiga sigue un comportamiento. Inicialmente el cáncer de vejiga se comporta como un cáncer incipiente de bajo grado que puede ser tratado con tratamientos conservadores. Y de por sí eso es lo que se hace, dejando la cirugía de estripación como última opción. Pero la idea aquí, para no abundar mucho en un tema que es bien complejo, es que ante la más mínima dificultad para orinar, un color de orina diferente, estos pacientes que aparte de que tienen un sangrado en la orina también tienen dificultad para orinar, por ejemplo, se levantan mucho en la noche, el chorro de la orina es diferente, tienen dolor en la parte baja del abdomen o al orinar mismo, vayan a la consulta. La consulta no le va a llevar más de 10 o 15 minutos y puede salvarle la vida. El no orinar o el orinar poco suele ser un signo de alarma, de alerta, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa también en los pacientes que orinan de más, por decirlo de alguna forma? ¿Sería normal o también debemos chequear esa parte? No. Tanto orinar poco como orinar mucho no es normal. Todo es señal de que hay algo sucediendo en el cuerpo que debe de ser evaluado y tratado. Ya los pacientes, por ejemplo, que orinan mucho, hay que tomar en cuenta otras patologías que pueden ser incluso endocrinas, o sea, pacientes con diabetes son pacientes que tienden a orinar mucho. Pacientes con cierto tumor en ciertas glándulas, como en las glándulas adrenar, también pueden orinar mucho. No necesariamente los problemas misionales o problemas para orinar tampoco es que están relacionados a cáncer. No quiero que se me bañen con esa idea de que un paciente también con una dificultad para orinar o que orina mucho quiere decir que es un cáncer. Pero no, la gran mayoría de esos trastornos urinarios son patologías primero benignas, o sea, buenas, y otras no tienen ni siquiera que ver, sino son reflejos de que algún otro sistema en el cuerpo está teniendo alguna alteración y se refleja en la manera en el que el paciente está orinando, como una señal de alerta. El cuerpo es muy inteligente. El cuerpo emite señales a través de signos y síntomas diciéndonos a nosotros que algo no está pasando internamente y somos nosotros los médicos, los encargados o los entrenados para interpretar esas señales, para saber cómo orientar a nuestros pacientes. Un paciente, por ejemplo, con una dificultad para orinar puede ir donde mí, pero yo detecto que el problema no es urológico y lo refiero a un endocrinólogo o a un internista o a un para buscar la mejor orientación posible. Y además del cáncer, como usted dice, existen otros diagnósticos. ¿Cuáles serían esas principales enfermedades o diagnósticos que usted recibe en su área de urología? La urología es muy extensa. Y para eliminar un tabú social de que la urología es del hombre y como la ginecología es de la mujer, no es así. La urología puede abarcar ambos géneros, tanto femeninos como masculinos, ya que al igual que los hombres, las mujeres tienen riñones y tienen vejiga. Por ejemplo, esto es una paciente femenina que fue tratada por un urologo, sí acompañada del equipo de ginecología, pero principalmente por una patología urológica. Entonces, los pacientes que deben de ir al urologo son los pacientes que tienen piedra en los riñones, tienen tumores en los riñones, tienen tumores o alteraciones en una glándula que está encima de los riñones que se llama la glándula adrenar, que muchas veces estos tumores pueden producir hipertensión y que debe de ser tratado por un urologo para mejorar lo que es la hipertensión, pacientes con infecciones urinarias, trastornos de la vejiga, como es el cáncer y obviamente los pacientes masculinos que puedan tener crecimiento de la glándula de la próstata o cáncer en la próstata, como también lo que es el aparato genital masculino abarcando tanto testículos como el pene. Lamentablemente doctor, creo que ya hemos llegado al momento final de este programa, sin embargo siento que pudimos abarcar un poco de todo, es un tema sumamente... Creo que la idea fue llevada. Exacto, un tema muy importante, crear conciencia y seguir educándonos como bien decía, para que podamos también conocer cuáles serían, además del problema, cuáles serían esas soluciones que tenemos, esas alternativas que nos brinda la medicina. Dice un viejo proverbio chino, si un problema tiene una solución, pues ya no es un problema. No es un problema. Gracias a Dios porque contamos con médicos y profesionales como usted en nuestro país y todo su equipo, felicitarlos una vez más. Muchas gracias. Esperamos también, claro, que su paciente siga mejorando y que le siga brindando buenas noticias. Para nosotros ha sido un placer contar con usted en el día de hoy. Si puede decirnos rapidito dónde podemos encontrarlos. Sí, estoy ubicado en la Clínica Unión Médica del Norte, en la Torre F, en la suite 572. También nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como drjcacar y también en Google. Excelente, a usted en casita, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos y bueno, que tengan bonito fin de semana. Bye, bye. Y en clínica, gracias por acompañarnos y bueno, ya la todas. Chao. 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 Gracias.